... Volvemos a Winca Renanco, en donde se desarrolla la jornada del IPCBA. En este caso vamos a abordar temas técnicos que tienen que ver con la ganadería y también la complementación adecuada del cultivo del maní tan tradicional en esa región del interior de la provincia de Córdoba, con la ganadería rentable que tiene destino para carne. Este es el informe que logró y agradecemos a Luis Fonteira, gerente de comunicaciones del IPCBA. Bueno, realmente lo que vos decís, conviven hoy la agricultura y la ganadería desde hace mucho tiempo y felizmente hoy podemos decir que a través de un sistema sustentable. Lo importante de esto es que siempre la ganadería competía con la agricultura porque o comía los rastrojos o teníamos problemas porque la hacienda no salía del lote para poder sembrar y que estaba pisoteado. Nosotros hemos logrado esto con el encierre de la hacienda de la invernada en el periodo invernal, donde lo hacemos con dietas de recría basadas en un alto contenido de silo, de fibra. Entonces eso nos permite, vos ves hoy todos los rastrojos que no se tocó ninguno, inclusive se siembran cultivos de cobertura después de cada cosecha para poder disminuir la erosión, digamos acero. Hoy no tenemos erosión eólica en ninguno de los lotes. Siempre sembrando cultivos de cobertura y secándolos a tiempo para que tampoco nos consuman la humedad necesaria para la siembra. Ya los técnicos especialistas en el tema nos van a comentar cómo poder lograr eso. Ahora, después del invierno la hacienda vuelve al campo. La hacienda vuelve al campo, inmediatamente está la primera alfalfa para poder pastorear, que son entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre, dependiendo de los años. Entonces vuelve a la hacienda al pastoreo, es un pastoreo rotativo, es un pastoreo intensivo también, con el agregado de una suplementación estratégica del 0,5-0,6% de materia seca, basada en grano y muy poco silo, que lo utilizamos como vehículo para el agregado de monencina. Así vamos hasta casi la terminación, nos queda siempre un porcentaje de la tropa que se termina corral en un encierre, digamos, con dietas de alto grano. ¿Con qué peso salen los animales? El año pasado logramos un promedio de 433 kilos, y entraron con 174 kilos de peso. ¿Y la carga del campo cuál es? La carga del campo por hectárea ganadera es de 3,22 cabezas por hectárea, de un peso medio, si hacemos la cuenta, de 304 kilos. Y sobre las pasturas, que es la alfalfa, que son 90 hectáreas, esa carga se traduce en 4,66. Es una carga bastante alta, tratamos de comer las pasturas con alta producción, alta carga y con el mejor estado posible de rebrote para poder tener la mejor ganancia. No, yo creo que es un error pensar que el maní es un destructor de suelo. Ningún cultivo es destructor de nada, ¿no es cierto? En todo caso, lo que es destructivo es la manera en que se hace, la forma en que se lo integra, las tecnologías que se usan para hacerlo, ¿no es cierto? Pero el maní es un cultivo regional de Córdoba, que tiene una rentabilidad muy interesante, que perfectamente se integra en las rotaciones mixtas, también en las agrícolas puras, ¿no es cierto? Pero necesita tener la visión de largo plazo, de los ciclos del suelo, ¿no es cierto? Y de los ciclos de la productividad del suelo. El maní forma parte del ciclo agrícola, en donde el suelo, cualquiera sea el cultivo, tiene un cierto desgaste de su productividad, que debe ser recuperado dentro del mismo ciclo agrícola, o fundamentalmente en el ciclo gradero, ¿no es cierto? En una especie de ciclo, de onda, de degradación y de recuperación, que con una visión de largo plazo, es perfectamente factible de hacer, ¿no es cierto? El problema de maní es cuando se lo toma como un cultivo permanente de renta, y no se toman en cuenta estos ciclos, digamos, naturales de recuperación del suelo, y ahí es donde se generan problemas que son graves, no hay que negarlo, ¿no es cierto? El problema de la erosión eólica en esta zona es un problema grave, por eso el maní tiene que hacerse con los recaudos necesarios para que eso no ocurra. En este campo donde estamos hoy se han implementado un conjunto de técnicas muy interesantes, que consisten en la rotación con pasturas, que eso da al propio suelo la necesaria productividad para encarar el otro ciclo más intensivo de ganadería, de agricultura, perdón, y después los cultivos de cobertura, que es una técnica relativamente nueva. Eso le iba a preguntar, una vez arrancado el maní, ¿qué se hace acá? Sí, bueno, el periodo arrancado es el periodo crítico del maní, porque es de cara al invierno, donde acá no llueve, y donde empiezan los vientos, sobre todo agosto, septiembre o octubre, hasta que el suelo recupera la cobertura propia por maleza o por maniguacho, o por el próximo cultivo. Ese es un periodo muy crítico para el maní, en donde hay que implementar técnicas que pueden ser estos de los cultivos de cobertura, que simplemente es sembrar un verdeo de invierno para que genere cobertura suficiente en la etapa crítica, y de esa manera el suelo quede protegido. Lo que pasa es que en muchos inviernos en la zona no se logra el cultivo de cobertura, este invierno particularmente es muy benigno, y se han logrado muy buenos cultivos de cobertura, pero hay otros inviernos donde el suelo después de maní queda muy seco, y no se puede instalar el cultivo de cobertura. Entonces por eso existen otro tipo de técnicas, que son los cultivos en franjas, como es lo que prevé la legislación de la provincia de La Pampa, para hacer los cultivos de maní, en donde ya el suelo se ve protegido un poco estructuralmente, por el cultivo de maíz o de sorgo, que es el que provee la protección, y de esa manera, por más que el invierno sea muy seco, ya por lo menos el lote tiene una parte protegida, y eso evita la voladura del campo, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.